Venga, venga, nada tú. Venga, venga. Muy bien. A ver, para el otro lo espera. Ya sé que es otro, otro. Vamos, ¡epa! Está ya. Venga, nada, a ver. A ver la patita esta. Muy bien. Muy bien. Ya no quiero. El primer día no se quedaba. Elsa. Vamos a secar. A ver cómo va. Vamos a secar. ¡Meow! 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 ¡Meow!